Propone la Universidad Aquino intervenir académicamente para evitar que los estudiantes de la Universidad de Sonora pierdan el semestre a causa de la huelga. El rector José Rentería Torres manifestó que la institución está a disposición de revalidar materias a los estudiantes de la Unison. Pudiéramos tener cursos de verano para que pueda rescatar el semestre del alumnado. Si lo permite la Secretaría de Educación, si nos permite que las equivalencias de las carreras pudieran embonar, nosotros encantados de abrir cursos de verano precisamente para que la sociedad en general no perdiera tanto. El proyecto será planteado a las autoridades educativas del Estado ante el nulo avance en las negociaciones para levantar la huelga que el martes pasado cumplió 60 días. Si es, vamos a plantearlo. Si es posible, podemos hacer nosotros precisamente estos cursos de capacitación para que no se pierda el semestre. Esta propuesta fue a conocer en el marco del anuncio de la conmemoración de la vida y obra de Monseñor Pedro Villegas Ramírez, actividades que serán del 24 de abril al 6 de junio. Con imágenes de Francisco Abel Martínez, Luis Alberto Jauregui, Noticieros Televisa Hermosillo.